La agencia antidrogas estadounidense DEA, dio a conocer que el cartel de Sinaloa no es una organización única, y tras varios años de investigarla, concluye que el grupo criminal se conforma de una estructura liderada por familias y grupos, que se divide en el poder. Desde dentro de la organización explican, que en esta no hay una estructura piramidal, es decir, no hay un líder formal, ni debajo de este otros líderes que funjan como gerentes ni mucho menos. Hay grupos criminales que se han adaptado a territorios y formas para la producción, comercialización, venta y ganancias sobre drogas ilegales con cabezas visibles, pero que actúan de forma independiente, no sujetas a un liderazgo totalitario. Fuentes consultadas por Grupo Reforma, quienes solicitaron anonimato, explicaron que el cartel no es una sola familia y tampoco una organización como los gobiernos de México y Estados Unidos han querido señalarla. Son varias familias que comparten un mismo territorio y a veces hacen negocios juntos. Así, bajo ese esquema, el cartel es una organización compuesta por un cúmulo de organizaciones que coinciden en estrategias, territorio y productos para traficar de forma ilícita. La organización se conforma de distintos grupos, entre ellos los de Ismael Zambada García, la familia Cázares Salazar, la familia Flores Cacho, el grupo de Rafael Caro Quintero, la familia Fuentes Villa, la familia de Juan José Esparragosa Moreno, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, y la familia de Héctor Román Angulo entre otros. De estos, sobresalen nombres y personajes, como el de Ismael Zambada García Elmayo, y Rafael Caro Quintero. Hay muchos grupos independientes que no rinden cuentas a ningún grupo grande, sino que les pagan por el transporte de droga, se explica. Cada uno de esos grupos puede tener métodos de distribución de drogas, de transporte y de territorio de venta distinto, pero tienen la capacidad de llegar a acuerdos para evitar confrontaciones o para completar su trabajo. Por ejemplo, si tienen una avioneta que puede transportar mil kilos, pero un grupo lleva 500, entonces se juntan con otro y cada quien paga para completar, pero no es que sean las ganancias para alguien, sino para cada grupo, se indica. Son grupos, la mayoría pequeños, que llegan a acuerdos para apoyarse en negocios ilícitos o para protegerse, como sucedió el 17 de octubre en Culiacán, cuando distintas bandas se unieron para evitar la detención de Ovidio Guzmán López. En mayo de 2007, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos identificó una red liderada por Ismael El Mayo Zambada, que incluía a varios miembros de su familia y empresas ubicadas en Culiacán, Sinaloa. En diciembre de 2009, las autoridades estadounidenses identificaron a Ignacio Coronel Villarreal, Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada como líderes del cártel de Sinaloa. Además, ligaron con la agrupación a dos empresas mexicanas ubicadas en Jalisco y otras dos de Bogotá, Colombia. Los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Iván Archibaldo Guzmán y Ovidio Guzmán fueron incluidos en el reporte del departamento de mayo de 2012 como lugartenientes clave del cártel de Sinaloa. Según el reporte, el cártel de Sinaloa tenía en 2013 operaciones en Baja California, lideradas por jefes de plaza en las ciudades fronterizas de Mexicali y San Luis Río Colorado. Mientras que en el estado de Sonora, identificó a los líderes de Sonora, Nogales y Agua Prieta, también en la frontera, además de Caborca, Altar y Cananea. Tras la recaptura del Chapo en enero de 2016, Ismael El Mayo Zambada quedó identificado por Estados Unidos como el líder del cártel de Sinaloa. La DEA sostiene que tras la caída del Chapo Guzmán, El Mayo Zambada dividió al cártel en cuatro secciones, una corresponde a los hijos del Chapo Guzmán, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán. Otra a Rafael Caro Quintero, una más a Aureliano Guzmán El Guano, hermano del Chapo, y la cuarta encabezada por el propio Ismael Zambada El Mayo. Pese a ser una organización no piramidal, El Mayo Zambada es el líder máximo del cártel de Sinaloa.